¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste a Flappy Sonic? El más divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en el botoncito de aquí arriba. ¡Adiós! ¡Ay, muy bien, Nelly! Pues ya me siento muy cansado, ya empezaron a salir muchos monstruos. ¡Oh, sí! Ya me voy. Cuídate. Y adiós, Aen. No, ya me voy a dormir, me está doliendo la cabeza. ¡A ver! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Un creeper, un creeper, un creeper! ¡Uy! ¡Muy bien! Voy a subir aquí y ya me voy a acostar un ratito en mi camita. En serio, sí tengo muchísimo dolor de cabeza. ¡Prim, pim, 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 ah, 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 ah. Ah, 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 ah miedo. ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! A ver. Oh, aquí tengo un mapa. Oh, sí. Oh, choza. Una casa y otra casa. Oh, bien. Tengo que ir allá a la choza. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo con esto! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Voy a ver para dónde es. Es para acá. Voy a rodear la montaña porque... porque no quiero cruzarme con nada. A ver. ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué es ese niño? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ya, ya voy a la primera choza! Necesito hacer un spawn point. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Oh! Spawn point. Bien. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un Chucky! ¡Ay, no! ¿Por qué viene Chucky? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, viene rapidísimo! ¡Ay, no! ¡Viene con un cuchillo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, viene Chucky por mí! Tengo que correr. ¡Oh! 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 ¡No me voy a dejar correr! ¡No me voy a dejar correr! ¡No me voy a dejar correr! ¡No me voy a dejar... ¡Aaaah! ¡Qué son todos esos monstruos! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Mi Chucky? ¿Mi Chucky dónde se quedó? ¡Ay, no lo sé! Pero qué bueno que ya se fue Ay, ya se fue, ya se retiró Vamos a ver Tengo que llegar allá adentro ¡Oh, me caí! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ahí está Chucky otra vez! ¡Ay, viene por mí! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, corre rapidísimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chucky, ya no me atrapas! ¡Ay, ay, pero sí me pueden pegar esas! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ah, aquí está! ¡No, no! ¡Vete, vete! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ni siquiera me puedo mover mucho! A ver Ya estoy aquí mejor Vamos a ver, vamos a ver ¿Necesito irme con muchísimo cuidadito? ¡Oh! ¡Ay, no quería! ¡Oh, aquí viene otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh! ¡No, no! ¡Déjenme en paz! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo que correr Tengo que llegar a la choza por aquí Por aquí Por aquí Por aquí vamos bien Muy bien ¿Para dónde es? Es para allá ¡Ay, ya me volví a caer! ¡Oh! ¡Ahí está Chucky! Vamos ¡Ay, ay! ¡Tengo que correr! ¡Tú! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Esta pesadilla está horrible! ¡Esta pesadilla está horrible! De Chucky es muy Es muy terrorífica ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí viene por acá! Voy a poner un spawn point Solo me está esperando Sí Ya me voy acercando más allá Bien Aquí ya no puede venir por mí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! Ya estoy bastante bien Tengo que aventarme Rapidísimo Rapidísimo Tengo que aventarme ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Agarra rápido todo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Este muestro! ¡Qué miedo! ¡No lo quiero ni ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué muy gracia! ¡No, no, no! Tengo demasiado miedo Como no se imaginan ¡Ay! ¡Ay! Me gustaría que estuviera aquí Ori Y no... ¡Oh! Bueno Yo sé que puedo Yo sé que puedo Con esta nueva armadura Supongo que todo va a ser Más genial ¡Tomen! ¡Bien! 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 ¡Oh, sí! Así sí es fácil ¡Oh! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Oh! Tengo que irme a otra choza Tengo que irme a otra casita ¡Oh! ¡Ay! No sé qué es lo que está pasando No tengo la menor idea De qué es lo que está sucediendo En este lugar ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a ver Vamos a ver Es para acá Rapidísimo Rapidísimo No puedo perder mucho tiempo Todavía tengo bastante velocidad Sí Sí, 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 sí A ver A ver así A ver rápido Necesito ir a otra casa ¡Oh! ¡Estoy están retiradas! No importa Vamos Vamos a ver Vamos rapidísimo ¡Oh! Sí, 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 sí ¡No! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Rapidísimo ¡Ya se me acabó! Otro Sí No me van a alcanzar Porquerías No me voy a dejar alcanzar Tengo que llegar hacia allá Vamos a ver Oh Esto está bien raro Vamos a ver Rapidísimo Necesito llegar hacia el otro lugar ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo llegar rápido? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! Estas pesadillas están feas Porquerías Bueno, ya estoy cerca Ya estoy bastante cerca ¡Ay! Ahí veo todos los monstruos Pero ahora sí Con esta armadura No les tengo miedo Porquerías ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué es 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 eso? ¡Oh! Oye, ese enemigo feo Asqueroso Está entrando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Los chukis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Otro chuki! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya se vino la chuki para acá! ¡Ay! ¡Se mueve demasiado rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Aquí tengo que derrotarlos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que ver qué hay aquí! ¡No hay nada! ¡Entonces ya me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya no! ¡Ya no viene por mí! ¡Ya no me alcanza! ¡Ya le es más difícil hacerme daño! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que seguir subiendo por aquí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡A ver, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sigo por acá! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¡Me dio la vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para dónde voy? ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que llegar hacia acá! No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Necesito llegar así rapidísimo! ¡Ay! ¡Más enemigos, más monstruos horribles! Tengo dos pociones más ¿Cuánto me queda? Ya no me queda mucho de esta Voy a utilizar la nueva En esta debo de llegar para allá sin problema alguno ¡Ahí está la choza! ¡Bien! ¡Y hay muchos monstruos más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y me voy a enfrentar a todos ustedes! A ver, a ver, ¿qué es lo que debo de encontrar? Esta es la tercera y última casa La verdad no sé qué es lo que tengo que encontrar aquí No sé qué es lo que estoy buscando No tengo la menor idea ¡Caballitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está la puerta! No la había visto ¡Oh! ¡Muchos chukis! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Sí! ¡Tengo que derrotarlos! ¡Tengo que derrotar a los chukis! ¡Son mis miedos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo, listo! ¡Tengo que derrotar a estos chukis asquerosos! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mi cuarto! ¡Ay, hijo! Estabas al parecer teniendo una pesadilla con Chucky ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Al menos ya estoy en mi cuarto Ya no quiero dormir Tengo miedo Me voy a quedar aquí sentado Bueno Bueno